En un sajón entre polvo y telaraña Me guardo el rencor de cada apuñalada Tengo vocación de alma atormentada Trotos de carbón para pintar mis alas Cerebro como el corazón Cuando acaba suje y va el pecho Igual que negras que el colchón Donde descansan mis desechos No tengo miedo a naufragar Me ha vencido antes Un paso adelante y dos atrás Todos vuelven contra a pasar Mucho mejor que nadie No tengo miedo a naufragar Y la inspiración me pilla por sorpresa Me quito el reloj y con él las horas muertas Con cada canción encuentro una respuesta Corro algún marrón y ordeno mi cabeza Ya no soy el mismo de ayer Pero tampoco el de mañana Aunque debajo de la piel Conservo la raíz sin tactar No tengo miedo a naufragar No tengo miedo a naufragar Ya no soy el mismo de ayer Ya no soy el mismo de ayer Pero tampoco el de mañana Aunque debajo de la piel Conservo la raíz sin tactar No tengo miedo a naufragar No tengo miedo a naufragar Me ha vencido antes Un paso adelante y dos atrás Todos vuelven contra a pasar Mucho mejor que nadie No tengo miedo a naufragar No tengo miedo a naufragar tordy Todos vuelven contra a pasar En la gente Entonces Deja 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 Gracias por ver el video.